Dale tu amor, principio cristiano, fundamental. Nosotros somos cristianos de Cristo. No somos cristianos de los cardenales traidores que hay, de los cardenales que sirven al capital y a las perversiones del mundo. No, nosotros no servimos a los cardenales que sirven a los pervertidos del mundo, a los ricachones del mundo. Nosotros servimos al pueblo de Cristo. Yo me convierto en protector del pueblo de Cristo como cristiano que soy. Cristianos de Cristo, de verdad. De las catacumbas. Del Cristo que sacó el látigo a sacar a los cardenales, a los mercaderes del templo. A buen entendedor, pocas palabras.